Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIBUME presentamos las condiciones del tiempo para este día jueves 12 de mayo. Muy importante tomar en cuenta que continuamos bajo la influencia débil de una alta presión. Esto favorece a que mantengamos un viento norte ligero en la meseta central que incluye la ciudad capital, con posibilidad a cambio a sur al final de la tarde. En cuanto a lluvias de las últimas 24 horas, se presentaron especialmente al este del departamento de Petén y lo que es la región suroccidental del país. El acumulado de lluvia refleja claramente las lluvias importantes que hemos tenido en Boca Costa y suroccidente del país y algunos eventos aislados de lluvia, especialmente para la parte este del departamento de Petén y la región oriental. Continuamos con temperaturas altas, pronosticando temperaturas en el orden de 36 a 38 grados para el departamento de Petén, para lo que es la región oriental, mientras que para la región sur, pronosticamos temperaturas de 34 a 36 grados, meseta central que incluye la ciudad capital, temperaturas de 28 a 30. Mantenemos entrada de humedad de ambos litorales, por lo que no se descarta la presencia de alguna lluvia de carácter disperso con actividad eléctrica en horas de la tarde, especialmente de regiones del sur al centro del país. En las últimas 48 horas, las lluvias han disminuido en el territorio nacional, sin embargo, no se descarta la presencia de eventos aislados de regiones del sur, suroccidente, hacia el centro del país. Esto es lo que tenemos para informarles. Deseamos un feliz día.